si eres titán lo estabas esperando porque lo he subido el último pero aquí os traigo el top 7 exóticos para titán 2021 comenzando con el top número 7 exóticos para titán tenemos león rampante perdón donde vergas está aquí está león rampante en fin este mejora la maniobrabilidad y el disparo de impulso con elevación y lo hace considerablemente o sea fijaos en la distancia de planeo que tienes con este exótico o sea es exagerado y esto no sólo te permite llegar lejos sino que te permite maniobri bueno moverte mejor en el aire es decir como puede bueno como podéis ver de fondo en pantalla puedo dar vueltas al mismo objetivo lo que a mí me dé la gana mucho más fácil que si no traiese estas botas ya que mejoran mucho la velocidad también la distancia y el sprint como habéis visto antes en las ventajas o sea para mí cualquier exótico que mejore tanto lo que es la manera en la que te mueves en el campo de batalla me parece perfecto o sea tanto para pv como para pvp y por eso está aquí en el puesto número 7 ahora fijaos en esta velocidad de sprintar y en la del top número 6 el top número 6 también mejora la velocidad de sprintar pero es bastante mayor en mi opinión se nota bastante más vale y también aumenta el daño por encadenamiento o sea la verdad me parece muy buen exótico como os he dicho al principio cualquiera que te permite moverte mejor por el campo me parece genial tanto para pv y como para pvp y como habéis leído como os estaba diciendo a ver si me lo carga a encadenar daño cuerpo a cuerpo aumenta también a ver si aquí aquí os muestro la ventaja entera entonces vais a ver cómo funciona esto vamos primero a correr un rato por este sector hasta llegar a los chunguitos que están un poquito más aquí y vamos a meterle un golpe a uno ya habéis leído antes lo del cuerpo a cuerpo así que fijaos en esto vamos a rotar un poco por aquí vale así y le damos a este de acá por ejemplo vale bueno ya habéis visto que incluso le ha quitado el sobre escudo a este y mira que no era daño de arco ni nada de eso en particular o sea tengo la subclase de stasis y por como os digo es muy notable y principalmente me gusta pues por la velocidad que trae pero es que esta otra ventaja del cuerpo a cuerpo también me parece genial así que ahí está en el puesto número 6 en el puesto número 5 tenemos barrera de retroalimentación de fa 0 vale este hace que los cuerpo a cuerpo a cuerpo se acumulen en energía explosiva o sea básicamente si te golpean van a recibir todo el daño que has estado recibiendo y es muy notable o sea en crisoles exagerado porque además tiene un radio creo que incluso de 20 metros de distancia o sea que si esta ventaja se activa incluso ese esa escoria pillaría los efectos de la ventaja o sea es realmente impresionante en serio o sea debería dejar que me pegase este de aquí por ejemplo si no te importa gracias y bueno este porque ahora tiene sobre escudo tampoco se ha notado tanto la verdad no estoy sacando mucho partido ahora mismo el exótico voy a ver si puedo mostraros un mejor ejemplo ahora ahí lo habéis visto un poco mejor en fin este me gusta más que nada en pvp porque como os digo molesta muchísimo o sea molesta muchísimo estar a punto de matar a un man a un man y que de repente traiga estos exóticos y no sólo no lo mates sino que te mate él a ti por la de daño que te puede causar en pvp o sea como si con pvp es donde más partidos le puede sacar este exótico vale al menos personalmente es mi opinión y por eso está aquí el puesto número 5 luego en el puesto número 4 tenemos barricada de titán ahí lo tenéis este exótico nos permite disparar a través de las barricadas de titán que ponéis vale y esto tanto en pv como en pvp es impresionante o sea en pvp de hecho es de los exóticos más usados sino el que más vale y por de los mejores jugadores pvp porque fastidia montón o sea no sólo la gente mucha gente no sólo espera porque no suelen ver tantas barricadas de estas por lo general sino que incluso aunque se lo esperen intenten darte por uno de los filos o lo que sea se la puedes jugar muy bien o sea un francazo se lo pueden llevar antes de que se den cuenta de que es este tipo de barricada y se den la vuelta o sea la verdad me parece de los mejores y lo pondré en el puesto número 3 si no fuera porque en el puesto número 3 y añadido el nuevo exótico de temporada creo rampas de titán puesto número 4 y en el puesto número 3 tenemos manto cascada de hielo vale este es el nuevo exótico de beyond light como veis reemplaza la barricada por un sobre escudo así que vamos a ver qué tan notable es este sobre escudo primero vais a ver lo que es capaz de quitarme este capital más o menos ya estoy bastante sube de nivel así que tarda bastante en bajarme ahí va tres en ráfagas para quitarme el sobre escudo para que os hagáis una idea vamos a esperar a cargar esa ventaja ahora si subís los estados para recargar antes la barricada o en este caso del sobre escudo pues podéis sacar aún más partido como no ahora voy a activar el sobre escudo aquí lo tenéis como veis me no me permite planear vale es decir no me permite volar pero aumenta considerablemente mi salud no sólo por ese sobre escudo sino por lo porque por lo general tengo muchísima más resistencia a todos los disparos que me pega o sea fijaos en eso o sea está al lado mío y prácticamente soy inmortal o sea es que probablemente no me mate mientras dure el escudamiento que como veis creo que duraba 25 o de hecho aumenta cada vez que te disparan como podéis ver ahí o sea se extiende es impresionante me ha vuelto a golpear de hecho creo que podría estar así un buen rato vale voy a haceros un timelapse vale o sea os lo voy a poner en máxima velocidad para que podáis ver cuánto rato se puede estar así aparentemente se te puede llegar a romper el sobre escudo y si se rompe el sobre escudo como que ya así ya no se puede regenerar hasta que recargues otra vez la habilidad del cuerpo a cuerpo eso sí de cualquier modo muy buenos exóticos ahí están en el puesto número 3 como no ahora poniéndonos serios pasándonos al top número 2 tenemos síntoceros esto me parece genial o sea y de hecho los bufean no sé por qué porque la verdad ya estaban bien desde el principio pero los mejoraron y total esos aumentan el alcance de las embestidas cuerpo a cuerpo también el daño de la super y del cuerpo a cuerpo cuando estás rodeado es muy notable muy notable la verdad o sea ahora si no fuese una incursión actividades igual no te lo no os lo puedo mostrar igual pero fijaos en el alcance para empezar o sea guapa o sea es que es exagerado es mucho mayor que el que tiene por ejemplo aspecto de ofidio vale aspecto de ofidio igual tiene no sé qué si quizás dos o tres metros al alcance pero fijaos en esto desde aquí voy a probar ahora vale no vale vale no me había fijado que tenía eso cargado pero vamos a probar con este desde aquí vale el alcanzo vamos a probar un poquitín más lejos a este de aquí para demasiado lejos ahí está y además le ha pillado a ese que estaba aún más atrás o sea como os digo es impresionante esto en pvp es impresionante para enfrentarte en uno contra uno contra cualquier jugador que veis o más de unos contra unos esto te da una movilidad y una capacidad de moverte pegando puñetazos que siendo un titán es lo que haces básicamente que lo flipas vale como habéis visto aumenta el daño y velocidad con él las súprimas así que sí o sea perfectos me parecen de los mejores casi los pondría en el top número uno está muy muy difícil de decir este top la verdad pero debido a la estasis debido a cómo están las cosas en recientemente me equivocado aquí está el armamentario me parece el mejor exótico para ti tan este simplemente añade una granada adicional pero si lo sumas con unas buenas ventajas como bombardero que no tengo ahora en este caso tiene un distintivo solar por ahí me parece que en el depósito el caso es que bombardero es un modificador que te permite en recargar la granada simplemente tirando la habilidad de clase en este caso tirando barricadas sin tener que tener enemigos al lado luego puedes aumentar aún más las estadísticas de disciplina que en este caso no tengo mucho pero básicamente tendrías que hacer un build centrado en granadas vale para sacar de máximo partido a esto y o sea tíos con la estasis y cómo está la estasis en general tanto para pv como para pvp me parece genial me parece perfecto o sea tened en cuenta que en pv en los gran maestro hay muchas granadas las tasis la solar también de hecho que puede discapacitar a los enemigos aquí los pueden harán muy bien la palabra bueno estunear en general vale así que no sólo para eso os va a ir genial sino que para el pvp o sea cualquier tipo de granada de estasis va genial y bueno en las otras también plas de estasis en general como que están marcando una gran diferencia y por eso mismo este pecho lo estoy utilizando mucho más que 100 cebs actualmente antes solía usar más 100 cebs los del top número 2 pero actualmente utilizo mucho más este tanto en pv como en pvp o sea para mí me parece perfecto la mayoría de exóticos por lo general están genial no todos todos y no para todas las situaciones pero si haces buenos builds centrándote en sacarle partido al exótico ahí es cuando haces maravillas con ellos personalmente estos son mis favoritos para titán pero estoy seguro de que vosotros tendréis los vuestros así que dejádmelo en los comentarios en fin guardianes espero que os haya gustado este vídeo os haya parecido interesante checaos los del cazador y el hechicero si aún no lo habéis hecho os interesa suscribíos si aún no lo estáis decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo adiós